Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Hay un dicho generalizado en Almería, siempre sale Almería pa' lo malo. Y efectivamente, en esta ocasión el Instituto Nacional de Estadística ha publicado la renta por habitante de todos los pueblos de España. Fundamentalmente aquellos comprendidos entre una población a partir de los 10.000 habitantes. Bueno, pues en el último puesto, en los últimos puestos, hay dos pueblos de Almería. Concretamente el penúltimo es Vícar, una población que es el corazón del poniente, como reza la promoción de Antonio Bonilla. Por cierto, el alcalde, que para 26.000 habitantes que tiene el pueblo, tiene la máxima renta. Eso sí, el alcalde tiene la máxima renta. Pero el resto de la población son los penúltimos de España. Magníficas rotondas, alegorías, etcétera, etcétera. Y luego tenemos a Níjar, que es una población que tiene el término municipal uno de los más extensos de España. El término municipal de Níjar es de los más extensos de España, además variado. Porque tiene desde Huebro, que está en la sierra, en la sierra de Alamilla, y bajando hasta la costa, pues qué les voy a contar, que no sepan ustedes, de la costa del parque natural Cabo de Gata, Níjar. Playas vírgenes, publicidad a nivel planetario, de unas playas extensas, maravillosas, por descubrir. Pero, ¿cómo lo explota esto el término municipal de Níjar? ¿Qué es lo que está haciendo, por ejemplo, con la Isleta del Moro? ¿Qué está haciendo, pues qué le digo yo? Pues con Las Negras, con Agua Amarga, con San José, cuyo puerto deportivo es de la señorita Pepis. Y no hay manera de conseguir que aquello pueda extenderse y que pueda ampliarse y que pueda, en definitiva, tener una mayor explotación turística, todo el término municipal de Níjar y lo que es el corazón del parque natural Cabo de Gata, Níjar. Pues son los últimos de España. Evidentemente, los dos últimos, no descubro nada si les digo que están gobernados por el Partido Socialista Obrero Español. Vícar Antonio Bonilla, del PSOE, además de los clásicos, y Esperanza Pérez, es también del Partido Socialista, cerrando la lista de los pueblos más pobres de España. En cabeza está Pozuelo de Alarcón, está Boadilla del Monte, está Las Rozas de Madrid. No busquen mucho quién gobierna estos ayuntamientos, estos municipios. Pero, en fin, así están las cosas. ¿Qué es lo que hace la izquierda? Pues la izquierda lo que hace es la administración de la miseria. Pero no se puede ser más miserable que algunos elementos, algunos emovientes, como el que vamos a ver a continuación, que fue secretario provincial del Partido Comunista de España en Almería. Ha publicado un tuit y es realmente vomitivo. Es asqueroso, a más no poder, lo que dice. Aquí está, con dos pájaros más, que no sé quiénes son, el de la camiseta roja, con el cucurrucu paloma. La CCCP de la Unión Soviética y dice, en Marilaneda, celebrando la liberación de Mariupol. O sea, que estos personajes, estos sinvergüenzas, estos emovientes, asquerosos, están celebrando que Rusia haya entrado en Mariupol y se haya cebado con niños, con mayores, con todo. Porque estamos hablando de una invasión y estamos hablando de un genocidio de Putin contra un pueblo que, la verdad, estaba tranquilo, estaba en su sitio y lo iban a desnazificar. Habrá peores... Yo no sé si esto puede ser delito de odio, el exhibirse así en Mariupol, o sea, en Marinaleda, celebrando la liberación de Mariupol. Imagínense lo que es Marinaleda. Marinaleda que vive de las subvenciones, que es una comuna que es, en definitiva, una cooperativa. Pero ahí están celebrándolo en un pub, en una discoteca o algo así, parece que se ven en seres así propios del festejo, en el fondo. Y ahí están estos tres pájaros y este Miguel Ángel Munuera, que, insisto, fue secretario provincial del Partido Comunista de España en Almería. Ahora no sé dónde para, pero está, eso sí, muy contento de seguir siendo comunista y de celebrar el genocidio de los comunistas soviéticos o exsoviéticos. Pero, eso sí, él con su camiseta de la Unión Soviética, celebrando en Marinaleda la liberación de Mariupol. Así están las cosas con la izquierda, la extrema izquierda y la ultraizquierda. Saludamos ya a nuestro Contraptulio. Señor Hidalgo, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estás, Antonio Jesús? Pues sorprendido. Parece que nos vamos a sorprender cada día más, ¿no? Que no se puede caer más bajo, se puede cometer mayor atrocidades cada día. Decías, tú comentabas, que se puede ser un delito de odio. Bueno, delito de odio no, pero cuanto menos apología de la guerra, porque lo de Ucrania es una guerra en todas reglas, una invasión ilícita, ilegal, injusta y, vamos, matando gente inocente, civiles, causando un daño a la humanidad en general. Porque hoy hablaba la presidenta de la comisión de las consecuencias que va a tener para el resto de humanidad, el daño que están causando en Ucrania en cuanto al abastecimiento de materia prima, en cuanto al abastecimiento de productos básicos para el resto de Europa, y bueno, lo que es más fuerte, el daño humano que están haciendo, la carácter humanitaria que están causando. Comentabas el tema de Vicar. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que los pueblos gestionados por dos históricos o partidos sadistas hace muchos años, que sean los más pobres de España. Y además decía, y decía bien, que el alcalde tiene, porque no tiene sueldo. O sea, no tiene sueldo, cifra reconocida. En el acuerdo de constitución de la corporación, no se acuerda cantidad para que la oposición, a pesar de eso, se vota en contra, pero lo que decide es que él se asigna de retribución el tope máximo que marca cada año la ley de acompañamiento al presupuesto general del Estado para un municipio de ese calibre. Bueno, aquí está, aquí no me lo invento yo, 59.685 euros lo que cobra el señor alcalde de Vicar cada año de los bolsillos o vicarios, a costa de tener la pluralidad al 30%, a costa de volver a subir el IVI urbano, que la ley permite entre el 0,4 y el 1,1, y ella la ha puesto en el 1, casi al tope máximo. ¿Por qué? Porque los valores catastrales de Vicar se están devaluando, se están hundiendo, y entonces el catastro se actualiza a precio de mercado y los ingresos del ayuntamiento caen, con lo cual tenemos que disparar al tope máximo los tipos impositivos. Y eso es lo que está pasando día a día en Vicar. Espero que sea un proyecto ya caduco, un proyecto desfasado, y que el pueblo vicario espabile y se dé cuenta que tiene que cambiar. Muy bien. José Fernández, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Razonablemente bien, para la edad que voy teniendo. No conviene exagerar, estar mejor sería pecado. Sí, hay que contentarse con lo que... Efectivamente, hay que tener... Luego, si quieres, hablamos del modo en que la gente gestiona la decepción y todas estas cosas, pero déjame antes apuntar algunos comentarios sobre lo que hemos visto al principio. Hemos visto al señor Munuera, que fue el máximo representante de los comunistas de Almería, y yo no sé si podemos ver otra vez la foto, compañeros de realización. Ahí está. Y, bueno, hay que decir que una persona que se blasona con orgullo de comunista, pues está en el lado equivocado de la historia. Pero viendo la foto del señor Munuera, podemos añadir que está también en el lado equivocado de la estética. Miguel Ángel, no eres tachenco. O sea, no, 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 no. Esto es como la camiseta esa que llevaba Garzón, el ministro come carne en su boda y que luego te quiere impedir a ti que te comas un bocadillo de jamón, que cocinaba en su casa con una camiseta de la República Federal Alemana, que ha sido, pues como todos los comunistas, como todos los países comunistas, un engendro social, económico... Pero sería con la República Democrática. República Democrática, dicho federal. Federal, sí. No, perdón. No, vamos, se pone la República Federal y se le corta la mayonesa. No, 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 no. Aunque luego a él le gustan las cosas de la República Federal Alemana, los coches, bueno, esas cosas, sí. Exactamente. Pero para hacerse la foto... Frankfurt, Fabián, el general. Exactamente, exactamente. Pero para hacerse la foto, la República Democrática Alemana, ese ejemplo de fracaso social, económico y político, y hasta de dopaje deportivo. Bueno, pues, este posado, este enarbolar con orgullo las banderas comunistas, pues nos produce un efecto, a mí por lo menos, y creo que a muchas personas también, un efecto de rechazo poderosísimo, el mismo que si viéramos algún descerebrado levantando la mano con la esvástica. ¿Por qué existe un... ¿Por qué se tolera socialmente que se pueda enarbolar los signos y los símbolos del comunismo, al mismo tiempo que prohibimos y rechazamos, con buen criterio, la exaltación del nazismo? Que son las dos caras de la misma moneda. No es lo mismo, cuantitativamente. Bueno. Hombre, siempre los comunistas han sido los ganadores del genocidio. Sí, sí. Los más asesinos siempre han sido los comunistas. En el tanteo del mal, el comunismo va mucho por delante del nazismo, pero es la misma moneda de la maldad en Estado puro. Y que un señor ya, con una cierta edad, Miguel Ángel, quiera salir en los medios de comunicación, o se publica en su Twitter, con una camiseta de baloncesto de la, como decías tú, Cucurrucucú Paloma, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para que no quepa ninguna duda. Es decir, estamos a favor de Putin. Y encima se permite, ya al margen de la estética y al margen del fondo de la cuestión, entramos al detalle del tuit que dice que está celebrando con esos dos camaradas, o lo que le eche sea. Sí, uno es de un grupo de punk. Pero de punk duro. Sí, de punk de churrusco. Es que no recuerdo exactamente cómo se llama, pero exige una calavera con la Estatua de la Libertad de Nueva York, en Manhattan, y entonces es antisistema, capitalista, en fin. La guarnición habitual. Y el otro, no sé, es un pardillo que parece... Yo qué sé. Es que mira, no hay más que verlo. Sí, sí, pero al margen de esta foto que parece el vestuario de... Bueno, va. Al margen de esto, lo que dice este tío es que estaban celebrando la, digo textualmente, liberación de Mariupol. Vamos a ver. ¿De qué había que liberar Mariupol, Miguel Ángel? ¿De qué había que liberarla? ¿De los mariupolenses? ¿De los ucranianos que estaban viviendo en paz en su país? ¿De eso había que liberarlo? Porque al señor Putin se le ha puesto las narices que quería un acceso al Mar Negro. Y todos los comunistas dicen, sí, sí, estupendo, estupendo. No enviamos armas, no enviamos armas, dialoguemos, dialoguemos. Todos los años lloran con la demanda y hacen la escenificación y el paripé y todo esto y después hacen esto. Claro. Y después hacen esto. Esto sí que es un crimen, porque estamos hablando de sacar a la gente, a los civiles, de sus casas, derribarles, bombardear sus viviendas, su forma de vida y echarlos de su tierra para que entren estos genocidas. Y tú te pasas a un pavo, a una discoteca, a celebrarlo y a decir que estás celebrando en Marina Leda, casi nadie al aparato, celebrando la liberación de Mariupol. Bueno, yo creo que no hay mejor entorno que Marina Leda para hacer esas manifestaciones. Yo creo que está cuadra. Es el único coljos que hay en España. Sí, sí, pero que es lo que yo te digo, una cooperativa subvencionada y que vive del cuento chino. Lo que hemos vivido. Lo que hemos vivido. Es el comunismo. Lo que hemos seguido las informaciones sobre Mariupol con... Viste el otro día esa forma de actuar cuando salían como si fuera una reala de perros amnosos, encadenados. Claro, los sacaban. Sí, la India, los sacaban a punta de fusil y después a los cinco minutos aparecieron todos en el suelo abatidos, asesinados. Si es que es lo que... Por el ejército rojo este, ¿no? Lo que es los horrores de la guerra que no deben ser enaltecidos en ningún caso. Pero en el caso concreto de Mariupol, los que hemos vivido, hemos seguido las informaciones de Mariupol, la resistencia de la acería de Mariupol, que ha sido la última epopeya europea en los últimos 50 años. Vemos muchas películas. El Álamo, hay que ver, los últimos de Filipinas. No, coño. O la resistencia romantina. El levantamiento de Varsovia. Se estaban jugando la vida. Y esto en los sótanos, y mientras rodeados... En fin, bueno, en fin, y este tío celebrando que habían aniquilado a esta gente. En fin, háztelo mirar y ponte una camisa, Miguel Ángel. En fin. Bueno, pasando a otra cosa. Se han presentado todas las candidaturas ya prácticamente, ¿no? No sé si falta alguna. Todas las candidaturas... Se han producido todo el empadronamiento, creo que sí. Es que si no, el que no haya presentado ya, ya está fuera de plazo. Eso está claro. Exactamente. Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a ver las presentaciones de las candidaturas, porque ya estamos prácticamente... Bueno, estamos en la pre-campaña, o como se llame técnicamente, o si no tiene nombre, habrá que inventárselo. Pero lo cierto es que todos los partidos políticos se están moviendo. Aquí estamos viendo la presentación de la candidatura del Partido Popular. Y vamos a escuchar las declaraciones del alcalde, del presidente de las diputaciones, a su vez del Partido Popular en la provincia de Almería, y también de la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, que encabeza la lista, que es Carmen Crespo. Vamos a escucharles. No puedo más que resaltar el carácter de unidad que ha presidido la elaboración de este equipo, de este equipazo, diría yo, con el objetivo de que Almería vuelva a ser lo que siempre ha sido, referente en cuanto al respaldo mayoritario que las candidaturas del Partido Popular siempre han tenido de entre los almerienses. Esta candidatura es la candidatura que mejor conoce la provincia de Almería, de todas las candidaturas que vamos a las elecciones al Parlamento de Andalucía de nuestra provincia. No hay una sola candidatura que conozca mejor los problemas, las inquietudes, las ilusiones, los proyectos que tienen los almerienses. Una candidatura que viene avalada por la experiencia que hay aquí, por tener los pies en la tierra, y también avalada de la experiencia de la juventud, pero sobre todo también esta candidatura encabezada por la mejor persona que podía encabezar esta candidatura de entre todos nosotros. Han sido capaz el Gobierno de Andalucía, consejo de gobierno tras consejo de gobierno, de poner a Almería en el centro de las políticas de Andalucía. Dejar ya a Almería, esa Almería rinconada por los socialistas, que en este momento ya son seña e identidad del pasado. El presente y el futuro está escrito con las letras Partido Popular de Andalucía y Partido Popular de Almería. Bueno, es la presentación de la candidatura del Partido Popular. ¿Algo que decir al respecto? Bueno, comentaba José lo del tema del empadronamiento. Yo creo que ha sido el tema estrella este preelectoral. Me sorprende que... Del empadronamiento de Macarena Olona. De Macarena Olona, efectivamente. Me sorprende que una persona de la envergadura jurídica de Macarena Olona que haya cometido ese error. Creo que se debe probablemente a maniobras de última hora o actuaciones que no estaban previstas. Porque está claro... Es decir, la ley electoral es clara en el sentido de Andalucía. Exige estar empadronado en la región de Andalucía. Macarena Olona, todas luces... Pero tú crees que de verdad es un error. En política, la coincidencia, los errores que a priori pueda... ¿Cómo se han equivocado de esta manera tan torpe? Yo creo que la formación ha debido estar buscando hasta última hora a alguien para encabezar esa candidatura. Y probablemente, desde mi modesta opinión, creo que ante la ausencia o la inexistencia o la búsqueda infructuosa, pues Macarena Olona pueda ser, a pesar de que se venía barajando hace tiempo, un recurso de última hora, porque probablemente yo creo que ni ella misma quería venir a Andalucía. Macarena Olona pasa de ser diputada nacional, portavoz del Grupo Parlamentario Nacional de Vox, a probablemente, o casi con toda seguridad, ser una simple parlamentaria andaluza. Entonces, yo no creo que a ella le rente esa opción. Con lo cual, no sé, esto es hablar un poco como opinión personal, pero está claro que cometer ese fragante error, a mí me hace pensar esa cuestión. Es decir, la ley de democración territorial no exige para empadronarte ser propietario, ser inquilino o tradición del dueño, en relación del precarista. Es decir, que en ese sentido, se está cumpliendo. No es una ley ilegalidad, pero sí es una irregularidad. Es decir, Macarena Olona no reside en Saboreña, y eso lo sabemos todos. Es que no reside en ninguna parte del territorio de Andalucía, de Alicante, y trabaja a diario en Madrid, y creo que reside en Madrid. O sea, que eso es una evidencia. Ahora bien, ¿cómo se puede haber solventado eso? Pues simplemente con tiempo. Con tiempo, habiendo fijado su residencia aquí, en alguna parte de Andalucía, que no creo que tenga ningún problema de hacerlo, pero su residencia real y efectiva. Pero a mí me hace especial o me gusta que salga este tipo de temas porque los empadronamientos, sobre todo a la hora de elecciones municipales, son bastante recurrentes. Algunas artimañas y algunas argucias que en pueblos pequeños marcan la diferencia en algunas candidaturas. Y eso es verdad que puede abrir una puerta a posibles impugnaciones que puede dar juego. Los días, y en algunos casos hasta los minutos previos al cierre de plazo legal de inscripción, se han vivido en Almería situaciones extraordinariamente pintorescas. Hemos vivido elecciones internas en el PSOE, en el que el día antes de pronto aparecían 400 árabes que se apuntaban, se afiliaban. Ese tipo de maniobras están a la orden del día y tampoco conviene hacerse el sorprendido. Aquí se juega, qué escándalo tome sus ganancias. Hemos visto esa escena en Casablanca mil veces. En Podemos están diciendo, hay que ver, es que Macarena a la una. Pero bueno, Julio Rodríguez se ha presentado por Almería. No nos vamos a sorprender de eso. Sí me sorprende, igual que Antonio, que Vox haya resuelto el tema andaluz de la manera que lo ha resuelto. Es decir, no presentando a su candidato o candidata con meses de antelación, sino a última hora y dando a entender o demostrando que estaban pensando si sí o si no. Y la candidata, en este caso, nunca, hasta muy tarde, demostró una clara vocación de encabezar una candidatura en Andalucía, puesto que el perfil de la señora Olona tenía un encaje mucho más entendible en un contexto nacional. Macarena Olona para Vox es una gran candidata. En Andalucía, en Murcia, en Valencia, en Cáceres o en donde sea. En donde la ponga, mucha gente de Vox va a votar. Porque el discurso de Vox, además lo estamos viendo estos días, no entra en lo local. Es un discurso a nivel nacional. Con una candidata a nivel nacional que podía estar en Andalucía lo mismo que podía estar en Cantabria. Bien. Yo se había puesto la presentación de la candidatura del Partido Popular para que me hablaseis de Vox. Pero, en fin. Vosotros mismos. La TV es así. A ver por dónde me salís ahora cuando os presente la candidatura de Adelante Andalucía. Vamos a verlo. Somos una organización feminista, ecologista, ecologista, que defiende los servicios públicos por encima de todo, pero también los derechos humanos. Por eso nos encontramos hoy aquí en Almería, junto al puerto. Hemos elegido este emplazamiento para la presentación de la candidatura porque no queremos olvidarnos de aquellas personas que vienen a Andalucía buscándose una vida mejor. Aquí hay una serie de reivindicaciones que a lo largo de esta campaña vamos a llevar como bandera. Como el tema de la infraestructura. Es increíble que Almería corra el riesgo de estar tres años sin conexión con Granada Portén. Eso parte Andalucía en dos mitades y es un inconveniente para el progreso económico. Entendemos que la distribución de la riqueza en Almería debe de mejorar. Es intolerable que municipios como Vica o Nija estén todos los años en los rankings de los municipios con menos renta per cápita. Entendemos que la sanidad es un pilar básico y por eso hay que defender todas las camas de la sanidad pública. Etcétera, etcétera, etcétera. Es curioso porque los comunistas y la extrema izquierda o la ultraizquierda habla de la distribución de la riqueza. Es decir, la que ya existía la vamos a distribuir pero no vamos a generar ninguna. Hay que hablar de la generación de riqueza más que de la distribución de la riqueza. O contamos el chiste de las bicicletas del comunista. Si es que sé lo que pasa. Pero en fin, no sé lo que dice también de gente que viene... A mí el entorno me parece fantástico. Además, la playa está maravillosa, es precioso. Qué pena de la presentación, la camiseta que lleva y el discurso. El Toblerone. Porque él mismo hace referencia a Níjar y Vícar. Él mismo saca su propio ejemplo de peor gestión no puede haber que ha arruinado a dos pueblos de la provincia de Almería. O sea, es que ellos mismos dejan de manifiesto su discurso y dejan en evidencia la gestión de la izquierda, como tú dices, no en general riqueza, ni siquiera redistribuirla. Porque el ejemplo es el que hemos visto. Cuando llegan al poder lo que hacen es que se ponen los sueldos más altos y cobran lo máximo posible, hundiendo, asfixiando económicamente a impuestos al trabajador, a las empresas, a la clase productiva y lo que hacen por lo que estamos hablando. Pues ya lo estamos viendo, por los maduros, los chaves... Pero me hace gracia que hablen de la garantía de lo público, de la sanidad, de la educación, de la dependencia. Pero si estos tres años, no solamente que se han garantizado, se han mejorado las prestaciones de esas competencias. Y ellos estaban a punto, a punto, de echar por tierra todo ese tipo de sistema porque era penoso. Bueno, como tiene buena retentiva, vamos a darle paso ahora por Andalucía, que también ha presentado su candidatura. No es lo mismo. Y entonces, ¿eh? No es lo mismo. Esto es adelante. Vamos, no me líes, porque yo con esto siempre he tenido problemas. Nunca se... Si es unidas Podemos, Podemos unidas... ¿Me genera una confusión? Vamos, hemos visto adelante Andalucía. A ver, tengo retentiva, pero no tengo la capacidad esa de análisis metafísico de la extrema izquierda. Bueno, ahora vamos con por Andalucía, que es otra cosa. ¿Pero por delante o por...? Por Andalucía. Vamos a escucharlo. Venga. En los últimos tiempos vemos que Almería, no se habla suficiente de Almería en Andalucía y por Andalucía es lo que pretende. Que por fin los problemas de Almería sean una prioridad. Estamos muy cansados de que aquí vengan otros partidos políticos a vendernos que defienden en Almería a echarse muchas fotos en nuestra provincia, pero realmente que no traen soluciones a nuestros problemas. No traen soluciones a los pequeños agricultores, a las clases trabajadoras, porque realmente Almería lo que es, es una provincia llena de trabajadores y trabajadoras. Trabajadores por cuenta ajena, trabajadores públicos, trabajadores autónomos, que realmente están viendo cómo se están mermando sus condiciones de vida. Porque se están haciendo grandes recortes en sanidad, grandes recortes en educación y grandes recortes en derechos sociales y en libertades. Y ante eso, por Andalucía, es un proyecto solvente con un programa muy adaptado al territorio y a la realidad territorial. Grandes recortes en libertades sociales... A mí me gustaría... ¿Algún dato? No. De verdad. Cuando se enarbola ese discurso, que además parece que gusta mucho y de la gente lo corea, están recortando nuestras libertades. Coño, ¿a quién le gusta que le recorten las libertades? A nadie. A nadie. Están recortando nuestros derechos. Coño, hay que ver, esta gente... Pero alguien alguna vez dice, nos han recortado la libertad en... Nos han recortado el derecho de... O a... Es que las mujeres están perdiendo derechos. Esta mujer ha perdido este derecho por ser mujer. Ese ejemplo, por favor, amigos de las confluencias, las mareas, las ebulliciones, las eyaculaciones, lo que sea, que lo expliquen. Estamos perdiendo, no los derechos, estamos perdiendo este derecho. Estamos perdiendo esta libertad. Que la expliquen y que pongan el ejemplo de qué mujer ha perdido qué derecho, a consecuencia de las políticas exterminadoras de la extrema derecha, etcétera, etcétera, tal y cual. Pero bueno, si ellos y ellas están contentos con ese discurso, si creen que les va bien, pues enhorabuena a los premiados. Me ha parecido ver a un exconcejal de Izquierda Unida. Sí, sí, sí. Estaba delante del de la camiseta de la Selección Republicana. Yo creo que quizá una Selección Republicana, a lo mejor, al paso que hagamos, podría dar un poco más de juego de cara al ascenso de la Almería. Bien, si no queréis que entremos en ese melo. Vamos a terminar con esta primera parte que nos tenemos que ir a publicidad, pero nos queda recortes cero. Otra formación también de izquierda. Pero eso va por delante de Andalucía o por detrás. Que no lo sé. Esto tiene buen talante. Nunca se sabe si es por detrás o por delante, pero buen talante. Vamos a verlo. El recorte cero. Nos hemos juntado distintas organizaciones políticas y sociales en este proyecto encabezado por mujeres. Presentamos ocho cabezas de lista, las ocho trabajadoras, porque pensamos que es fundamental que las mujeres den un paso adelante. Y defendemos un programa para redistribuir la riqueza. Hoy estamos aquí en Almería recogiendo firmas para blindar las pensiones en la Constitución y hablando con la gente, explicando nuestro programa y recogiendo sus demandas. Defendemos un proyecto para redistribuir la riqueza. Andalucía es muy rica. Somos la tercera región más rica de España. Sin embargo, somos de las primeras en desigualdad, en paro. Por eso pensamos que todos esos recursos se deben de poner al servicio, de generar más riqueza y al servicio de la mayoría. Bueno, algo que añadir, muy brevemente. Bueno, pues como no hablamos de la candidatura al PP, por seguir su discurso, encabezamos una mujer. Habla ella de brindar las pensiones en la Constitución. ¿Se habrá leído la Constitución? Por eso. Las pensiones están brindadas. El sistema de pensiones está brindado en la Constitución y por ley. O sea, es que es un discurso, y si crees alguna cifra, el presupuesto en sanidad de la Junta de Andalucía pasó el año 2018, que era el presupuesto que elaboró la antigua gestora socialista, de 9.700 millones de euros a 11.500 millones de euros en el siguiente presupuesto. Es decir, y eso son las cifras. Y año y tres años se ha venido mejorando. Hasta el último presupuesto que no se puede aprobar en otro vigor. Y eso es lo que hay que sacar. Cifras, datos y gestión. Y no queda otra. El resto es palabrería barata, que espero que la ciudadanía deje ya de dejarse manipular y no se deje engañar. José. Yo, ¿qué queréis que os digáis? Insisten en la redistribución de la riqueza, que está muy bien. Puede ser una medida muy justa y benéfica. Es decir, vamos a redistribuir la riqueza. Pero cuando se acabe esa riqueza, amigos, de recorte cero, ¿de dónde recortamos? Estoy pensando que alguno o alguna explique. Primero, los derechos que se han perdido. Que yo tengo una gran curiosidad porque desde que entró el Partido Popular en el Parlamento andaluz, que fue saludado con un sitio del Congreso, ¡Estamos a punto de perder los derechos! ¡Nos van a arrasar las libertades! Que han pasado ya tres años. Y estoy deseando que alguien diga, pues en estos tres años hemos perdido este derecho. Y a mí me han quitado este derecho por ser mujer. Bueno, pues bien, hay que ver. Qué jertuza. Pero es que todavía ni un solo ejemplo. Y también, a nivel práctico, por nuestro presente, por nuestros hijos, ¿de qué manera pensáis crear riqueza? Porque los tenderetes esos electorales que se montan cuestan un dinero. Y ahí, si la distribución de la riqueza es distribuir cero, pues no hay dinero ni para montar ese chiringuito. En fin. Hacés fotocopias. Bueno, pues esto es lo que hay. Este es el plantel. Y ya veremos lo que pasa el 19 de junio, que está en Puertas. Así que vamos a dar paso a la publicidad. Enseguida volvemos con la siguiente parte de la tertulia. Hasta ahora.